Pues es un tema complejo, no solamente es el apoyo que se les tiene que dar o que exigen los productores y las productoras, y el precio que quieren fijar. También es un tema de hablar con la iniciativa privada en el pago de proteínas de los granos, es hablar en un tema de no importación de granos en países que no tengan el TLC con México, hasta que se consuma el grano local al 100%, y esto ha retrasado efectivamente un poco que salga el acuerdo al 100%, porque no solamente es un tema de agricultura, es un tema que involucra obviamente, como se plantea el programa emergente Hacienda, buscar de dónde sacar esta bolsa emergente, que es de casi 3 mil millones de pesos, y las negociaciones en economía, las negociaciones en las diferentes secretarías. Por eso, por eso se ha retrasado un poco. Tengo entendido que el siguiente martes hay una reunión en México, igual con el gobernador, que no ha soltado el tema de la mano, y tenemos fe en que ya ese martes salgamos con, o podamos dar a conocer la propuesta orgánica final para solucionar o para apoyar el tema.